Señora Presidente, hace pocos días hemos rendido homenaje a los 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen como Presidente de la República. Y casi todo lo que hemos participado hemos coincidido en la gran importancia de la ley Sáenz Peña. Esta reforma que encaramos implica la modificación de un sistema, como dicen algunos dictámenes de la respectiva comisión, que esta ley ha funcionado correctamente durante muchos años. Hemos y vamos a seguir oyendo voces detractores de la introducción de herramientas electrónicas y que con preocupación nos alertan de las deficiencias y debilidades del sistema ante las posibilidades de fraude a través de esa tecnología que se introduce. Y estas voces de alarma deben alertarnos, por lo que aspiro que el Poder Ejecutivo, la justicia electoral y todos los organismos correspondientes estén a la altura de las circunstancias a la hora de organizar y controlar las elecciones. Pero también es cierto que las irregularidades notadas en las últimas elecciones nos imponían un cambio que era realmente necesario. Vale recordar los últimos comicios en Tucumán, Santa Fe, Chubut, en mi provincia, Catamarca, en las últimas elecciones y a instancia de un trabajo de investigación periodística, la señora cordobesa Guadalupe Sánchez Martínez, recogido por muchos medios de prensa escrita en todo el país y ante el llamado de atención de muchos electores, se hizo un trabajo de control de todas las mesas, contratando las actas de escrutinio con los telegramas de los presidentes de mesa. De ese trabajo surge un dato alarmante, del total de 921 meses en toda la provincia, 108 tenían el telegrama correcto, 49 con errores menores, 57 con errores sumatorios, 569 resultaron irregulares y 138 no se pudo obtener datos por no estar publicados los telegramas, es decir, que el 15% de estos no pudieron ser controlados. Para la comprensión del trabajo se utilizó el concepto de errores menores, cuando el telegrama carecía de alguna firma o dato, pero que en líneas generales permitía su lectura y fidelidad de los datos. Errores sumatorios se utilizó para aquellos casos con diferencias numéricas en diversas categorías, pero coincidente con el total de sobres extraídos de la UNA. Irregulares, aquellos telegramas que no permiten determinar la veracidad de los datos, fundamentalmente por no coincidir el número de sobres existentes en la UNA o no coincidir el número de sobres extraídos de la UNA con la sumatoria de los votos. Este trabajo se pudo realizar gracias a la publicación en internet de los telegramas, es decir, la tecnología ayudó a saber que en Catamarca, en las últimas elecciones, el 62% de las mesas tenían telegramas irregulares, es decir, con serias falencias en sus datos y menos del 12% correctamente confeccionados. Es por eso, señora Presidente, que mi voto irá en favor del proyecto, pero también me he pedido al Poder Ejecutivo Nacional y a la Justicia Electoral para que presten toda la atención posible para convertir este proyecto en una ley realmente superadora a las virtudes que gozó la ley San Peña, la cual no reemplazamos, sino que dotamos de nuevas herramientas para que ese espíritu de voto secreto, universal y obligatorio, se eleve y se cumplan acabadamente. Procuremos que la voluntad del soberano no sea violentada por intereses espurios que hacen del fraude una virtud, pero tampoco por el desconocimiento o liviandad en el ejercicio de las obligaciones electorales. Considero que este proyecto, pese a las voces de alarma, viene a mejorar estas cuestiones y muchas otras que hacen la transparencia electoral. Razón por la que adelanto mi voto positivo al proyecto en general. Muchas gracias. Gracias.